Muy bien, chicos, y continuamos con nuestra segunda clase de la creación de nuestra tinja. Nos habíamos quedado en que ya hemos preparado nuestra tinja y su actividad sincrónica era tejer dos tiras. Una para la tapa, ¿verdad? Y otra para la parte de abajo del tazón. Ahí, entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer para continuar? Ya tenemos las dos tiras. Ahí está una. Aquí está la otra. Ahora vamos a pegar la tapa aquí, al tazón. Vamos a pegar, chicos. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la silicona y vamos a echar en todo el borde, despacio, y lo vamos a pegar. Ahora, recuerda que si trabajaste con papel periódico o otro color de papel, lo vas a pintar con témpera para que pueda ser de este color, más o menos, o marroncito oscuro si deseas. Entonces, vamos a trabajar aquí. Vamos a echar todo el borde, y vamos a echar aquí. Vamos a presionar fuerte mi... Ahí, 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 ahí. Vamos a echar fuerte, 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 fuerte todo el borde. Te acercas un poquito. Miren, ¿ves? Ahí está cayendo la silicona. Ahí, 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 ahí. Todo el borde. Así tiene que ir cayendo. Mientras más silicona caiga, va a ser mejor porque va a pegar mejor, ¿ok? Esa tapita tiene que estar bien cerradita. Ahí. Bueno, acá también vamos a echarle un poquito. Ok, y ahora vamos a pegar. A ver, vamos a ver. Vamos a pegar ahí. Vamos a tratar de que encaje. Le ponemos de cabeza para presionar acá y para que pueda pegar. Vamos a esperar que seque ahí un poquito. Ya está quedando nuestras tindas, chicos. Lo importante es tener paciencia, ¿ok? Yo te espero, no te preocupes. Tómate tu tiempo. Seguimos presionando ahí para que no se despegue esta. Voy a tapar mi silicona porque si no tapo la silicona, ya saben lo que pasa. La silicona se seca. Entonces, ya está, creo. Ya está pegado. Ahí. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar esta tira de lana y voy a hacer lo siguiente. Bueno, acá tiene un nudo. Acá lo que voy a pegar. Voy a utilizar, voy a seguir utilizando silicona y voy a pegarle acá. Le voy a hacer un puntito acá. Acercamos un poquito. Un puntito acá le voy a echar y le voy a pegar aquí la silicona. Miren. Un puntito de silicona aquí. Un puntito. Ok. Y ahora aquí le voy a pegar esta tira. Aquí. Ahí nomás. La dejo ahí, la pego, la pego ahí. Va a demorar un poquito. Que seque, que seque. Y ahora voy a ir en zigzag. Ok. Y ahora no voy a ir de frente, sino de costadito. Voy a hacer un triángulo. Y ahora le voy a echar un poquito de silicona aquí. Un puntito de silicona aquí, aquí. Ahí está. Y voy a pegar aquí. Muy bien. Entonces está quedando en diagonal. Mírenme. Ahí. Voy a echarle un poquito más aquí. Y ahora esta tira va a subir. Y vamos a pegarlo aquí. Ok. Vamos avanzando. Otro puntito le hacemos aquí, aquí, aquí. Otro puntito de silicona. Y va a avanzar aquí. Ahí está. Muy bien. Ahí. Entonces, esto vamos a tratar de que quede más abajo, ¿ya? Aquí. Y ahora otro puntito. Vamos a ir avanzando en triángulo, así. Ahora vamos a hacer otro puntito de silicona aquí. Más abajito, más abajito. Y otro puntito de silicona aquí. Muy bien. Poco a poco vamos a ir avanzando. No jales mucho la lana, si no se sale. Ahí. Muy bien. Ahora vamos avanzando en zigzag. Y ahora otro puntito de silicona aquí. Muy bien. Seguimos subiendo ahora aquí. Y ahora otro punto de silicona aquí, en triángulo. Recuerden que estamos avanzando en triángulo, chicos. Haciendo triángulos. Muy bien. Ahora aquí. Mírenme. Estamos avanzando así. En triángulo. Seguimos avanzando aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pegar aquí. Seguimos la tira de silicona aquí. La lana. Y ahora vamos bajando. Y vamos a pegar aquí. Muy bien. Seguimos. Ya estamos llegando ya. Ahora vamos a pegar aquí. Seguimos. Aquí está. Ahora seguimos bajando. Y vamos a pegar aquí. Acá abajo, abajo. Aquí. Aquí. Y ahora voy a subir y voy a encontrarme con la lamita amarilla. Y ahora voy a subir y ¿qué hago? Me encuentro con la lana amarilla. Ahí. Ahora sí voy a cortar acá. Ahí está. Ya va quedando mi tinga, chicos. Ahí. Entonces vamos a esperar que seque. Con calma. Con calma. Con calma. Ya está secando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí también. Aquí también. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta lana. Y voy a pegar todo el borde. Aquí. De la tapa. Voy a utilizar bastante silicona. ¿Ok? Pero también la ayuda de alguien en casita. Para poder realizar esta acción. Así. Para que quede así. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A echarle la silicona. Para poder pegar toda esta parte de aquí. Silicona a veces se hace bolita dura. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar, chicos. Y a echarle la silicona. Vamos. Vamos. Gracias.